Música Y es el sabor de Cali Con una cerveza voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar y con respeto voy a evocar a los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza, una cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos de corazón yo los evoco en esta canción porque son parte de lo que siento y de lo que soy A mis amigos del barrio les canto de corazón A las mujeres bonitas les canto con mucho amor A los que van de parranda yo toco con gran pasión Cariño a mi mamá ¡Ay mamá! Y es el sonido de mi cumbia Con una cerveza Con una cerveza Con una cerveza, voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar, con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza, la suya cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos de corazón, yo los llevo con esta canción Porque son parte de lo que siento y de lo que soy A mis amigos del barrio, les canto de corazón Para las mujeres bonitas, les canto con mucho amor Para los que van de parranda, yo toco con gran pasión Y con cariño a mi mamá ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!